Y de una batalla en el Monte Carmelo Y de una batalla en el Monte Carmelo habían dos alcares, a los diferentes dieces habían dos alcares Uno de cada dios galán, otra de cada dios galán Uno de cada dios galán, otra de cada dios galán Y el Dios que contestaba, con una serie de fuego Y el Dios que contestaba, con una serie de fuego ese sería ese sería ese sería ese sería Dios va a leclamar Dios va a leclamar ¡qué triste! Dios va a leclamar Dios va a leclamar todo lo que podían hacer cuando más bien no tiene la gloria de Dios por dentro por más quebrante de que el fuego descienda nada sucede tú no has visto gente que quiere forzar al pueblo que amane a Dios gente que lea y no hagan pero empieza a mal pero no tiene nada por dentro tú no vas a producir nada y ahí es igual que ha cambiado 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 la iglesia la iglesia de Elías ¿cuál tiene el pie de Elías? tú eres Elías yo soy Elías tú eres Elías está por el norte de Caldero no quedamos aquí está por el norte de Caldero de ahí canaleño y acá yo quiero fuego ¿cuántos quieren su apoyo? ahora chicos la iglesia de Dios ahora chicos la iglesia de Dios con manos levantadas a Dios sin pregó con manos levantadas y Dios te habla a pensar en Dios Dios te habla a pensar en Dios que el Señor y vio a Dios vio a Dios vio a Dios a Dios que grace me 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 La Iglesia quiere Los jóvenes quieren ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes quieren Los niños quieren La Iglesia quiere Los jóvenes, los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes ¡No quiero el fuego! 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 ¡Aleluya!